Despierta tu conciencia En palabras de la Madre Teresa, juntos podemos hacer grandes cosas. Esto es despierta, mucho más que solo un nombre. Es un despertar de nuestras mentes y corazones. Una conexión con nuestra comunidad consciente. Un lugar donde las virtudes y valores son cultivados y vividos. Una comunidad donde los valores no solo se enseñan, sino que se viven. Despierta.online no es solo una plataforma. Es una sociedad edificada sobre principios fundamentales. Aquí, valores como el respeto y la amabilidad son más que alentados, son celebrados. Son la esencia de nuestra colectividad, forjando nuestra identidad. Ofrecemos cursos, terapias y guías diseñadas para facilitar tu camino hacia una mayor conciencia. Supervisadas por mentores experimentados. Si buscas paz mental, Despierta podría ser tu boleto de entrada. Al unirte a nosotros, te embarcas en una travesía de crecimiento personal. Un viaje que podría ofrecerte nuevas posibilidades y un nuevo nivel de conciencia. Así que, únete a nosotros en Despierta.online y despierta a un nuevo nivel de conciencia. Despierta reúne a individuos de todos los ámbitos de la vida. Diversos orígenes y culturas. Unidos por un compromiso hacia una vida consciente. Nuestras sesiones promueven la unidad a través de ideas y experiencias compartidas. En Despierta, creemos en la unidad como para cambiar nuestras vidas y el mundo. Bienvenido a Despierta, donde juntos podemos hacer grandes cosas. Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma. ¿Cómo estás? Aquí tu amiga Nieves Martínez, en conciencia, en sintonía, desde la Universidad del Despertar, desde la comunidad de Despierta online. Bienvenidos a todos en esta comunidad. Bienvenidos a todos los que se van sumando, a todos los que forman parte de esta comunidad de Despierta, a los que verán después este programa. Bienvenidos. Hoy es un día muy especial. Estamos viviendo un momento muy crítico y muy especial para la humanidad, de grandes cambios, de gran transformación y una profunda metamorfosis. El día de hoy te voy a invitar a que te sumes a esta comunidad de Despierta, a que conozcas más información en todo lo que son los cursos online. Busca en www.despierta.online. Ingresa ahí y podrás obtener terapias, cursos, información de diferentes ponentes y diferentes maestros que están transmitiendo un montón de información a través de esta comunidad, que son pilares fundamentales en todo momento. Pues bienvenidos a los que se van sumando. Gracias por estar aquí. Es un placer para mí. Y gracias a todos los que van aportando y dejando sus comentarios en este video, los que van dejándonos un me gusta y los que van compartiendo con más personas toda esta información. Hoy quiero hablarte de esta gran metamorfosis que estamos viviendo, este gran reseteo interno, planetario, en todos los aspectos. Y voy a hablar un poquito de esto porque muchísimas personas obviamente están sintiendo muchos cambios, están sintiendo muchas molestias físicas a nivel celular, a nivel de modificación. Estás teniendo una recalibración poderosa. Entonces, en este ciclo es profundamente normal estar cansado, estar agotado, tener una energía de falta de foco que en unos días se va a ir cambiando. Pero en estos momentos puedes tener una sensación de falta de enfoque. Entonces, no te preocupes porque esto se va a ir modificando. Ahora bien, ¿por qué hablo de este cambio y de esta profunda transformación donde estamos literalmente como cambiando la piel y el interno modificando completamente? Porque estamos en este proceso de reconfiguración, estamos en el proceso de reconectar y ensamblar todos nuestros cuerpos para verdaderamente sacar nuestras alas y empezar nuestro vuelo desde el ser divino que somos. Este es el momento fundamental. Por eso hablo de esta metamorfosis, de este cambio que va más allá de tu propia piel y quieras o no. Por eso es tan importante también en este nuevo ciclo estar en paz, en calma, en armonía, en quietud, en tranquilidad, darte cuenta cuáles son los aspectos que aún no has resuelto, que aún no has trabajado. Para ello te invito, si no has hecho todo el trabajo interno, en la comunidad despierta online encuentras el curso de autosanación cuántica que te permitirá hacer todo este trabajo interno para liberarte de todos esos viejos programas y poder hacer que tu metamorfosis sea más adecuada, más idónea y no padezcas tantos síntomas físicos. ¿Por qué? Porque también te vas a ir liberando de viejos programas, de viejas creencias, de viejos patrones pensamiento que literalmente ya ni son tuyos, que pertenecían a la abuelita, a tu mamá, a tu papá, a la vieja forma de entrenamiento mental. En realidad creemos que somos libres, pero la realidad es que la primera forma de no poder acceder a nuestra propia libertad es precisamente todas las doctrinas, todos los patrones, endoctrinamientos, las creencias, los patrones limitantes, las formas en que nos han educado y entrenado a pensar. Y esto en estos momentos es la gran oportunidad de darte cuenta cuáles son esas situaciones que te están frenando, porque también a nivel emocional hay una situación donde todo está cambiando en tu interior. O sea, viejas situaciones donde estés sintiendo heridas de abandono, de rechazo, de humillación, de denigración, se van a poner encima de la mesa. Ahora sí que desde las profundidades más tremendas de tu ser, todo lo que no esté resuelto a nivel emocional y a nivel mental, a nivel físico, se va a poner encima de la mesa para que te hagas cargo, para que asumas tu responsabilidad en este plano. Nadie puede hacer por ti, nadie puede solucionar por ti. Eres tú el que tiene que tomar la responsabilidad de tu, no solo de tu vida, sino de tu existencia. Es decir, hacerse cargo de tu existencia es vivir en presencia, en conciencia y darse cuenta que yo no puedo seguir diciendo, ay, pues yo tengo esta problemática porque, ay, mi papá era alcohólico, y entonces cuando mi papá era alcohólico, pues yo soy una niña o una mujer donde crezco sin autoestima y sin valida porque la culpa es de mi papá. No, no, o sea, es momento de hacerte cargo de tu historia personal. Es momento de dejar de culpar a todo el mundo por aquellas cosas que no has resuelto. Es momento de hacerte responsable de tu vida y de tu existencia. Y lo que no hayas trabajado, sanado, perdonado y liberado es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque se requiere en estos momentos, y más con esta luna de hoy y todo este ciclo nuevo que venimos sintiendo, se requiere mucha paz, mucha armonía, porque toda la armonización de tu ADN se está reconfigurando una nueva información que estás recibiendo en este proceso y realmente después de los eclipses de toda esta imperiosa necesidad donde se nos está llevando a decir, bueno, con esta culminación del día de hoy, ¿qué más tienes que soltar? ¿Qué más tienes que dejar ir? ¿Por qué? Porque hay que retirar todo lo viejo, todos los viejos programas para que pueda resurgir, para que pueda renacer el nuevo ser, renacer, volver al ser. Este nuevo ser tiene que dar luz propia a la vida, a este nuevo avatar. Entonces, lógicamente, si tú quieres funcionar en este nuevo ciclo con todas las viejas formas de hacer las cosas, simplemente no funcionará. ¿Por qué? Porque este es un momento de unidad, de cooperación. Hay personas que quieren tomar situaciones arbitrarias, que quieren decidir las cosas por sí solos, que les vale gorro lo que diga el equipo, que no están en unidad, que están viviendo en... A mí lo que me importa es que yo salga bien librado de esta situación y a mí me da igual cómo le pase a los demás o lo que piensen los demás o lo que digan los demás. Y esto es un momento donde se requiere cooperación y unidad. Entonces, empezamos a entrar en una nueva energía en que todo lo que funcione para el bien mayor está muy bien aspectado. Trae gran prosperidad, gran abundancia y por eso trae, además, gran manifestación este nuevo ciclo. Entonces, esta metamorfosis, este gran cambio de la vieja piel para que realmente resurja el nuevo ser, va a traer una nueva reconfiguración en el ADN, una nueva información que está siendo activada en tu interno y que realmente va a traer malestares naturalmente, a veces muchos malestares físicos y emocionales. Dolores de cabeza, cansancio, la visión borrosa por momentos, congestión nasal o como gripe cósmica, que me gusta llamarlo porque dura un poco y listo, se va. ¿Por qué? Porque es la forma de sacar todo lo viejo, también pitidos en los oídos. Puedes empezar a tener sensación como de taquicardia. Muchas personas están teniendo la presión más alta. Es algo que me he dado cuenta en este ciclo y es porque ahora sí que la frecuencia cardíaca también está teniendo un ajuste. La sístole y diástole es este proceso de lo que tiene que ver con el corazón y esto está cambiando. Este momento está siendo activado y es probable que puedas tener un poquito la presión más alta. Yo te sugiero que no te asustes, a menos que esté súper alta. Pero si está en un poquito así como en 130, 140, 90, es parte de este proceso de aceleración. Date cuenta, obsérvalo, tómate la presión con frecuencia, pero no te pongas a medicarte de antemano o a pensar que estás fatal y que necesitas ir al médico. Este es por la energía ingresando en el planeta que está moviendo y acelerando vertiginosamente con la frecuencia. El Schumann también está activando celularmente y biomolecularmente todo tu ADN muchísimo más rápido. Entonces, ¿qué requieres? Pues requieres caminar por la tierra, caminar descalzo, abrazar a los árboles, es decir, anclarte cada vez más a la madre naturaleza para que tu toroide empiece a estar conectado con el campo toroidal de la tierra. Y entonces tú de esta forma no resientas tanto las molestias que normalmente se van a sentir. Y en este ciclo se puede también activar poderosamente todo el sistema digestivo, todo el cerebro, así como te estoy diciendo, como el centro cardíaco. Y vas a sentir en la parte de atrás de los homoplatos como si algo se estuviera abriendo. Es una sensación donde algo atrás del corazón, en la parte posterior, en la espalda, sintieras que se está abriendo, digamos, casi como que te están saliendo alas. Bueno, esto es parte justamente de toda la activación y reconfiguración que está teniendo todo lo que es el chakra corazón y toda la parte energética en unión con la madre tierra. Entonces, sí vas a sentir como que si haces todo este trabajo y haces este trabajo de sanación que te digo, con meditación, con limpieza de todos estos programas, patrones, los contratos que habías hecho con tu transgeneracional, si te liberas de todas estas situaciones kármicas y recurrentes y estas heridas, lógicamente vas a sentir en estos momentos que te quitas una gran losa de encima que venías cargando y vas a empezar a sentir una ligereza, una liviandad impresionante donde viejos pensamientos recurrentes, donde traías la misma historia una y otra vez, la ponías encima de la mesa, donde viejas heridas se hacían presente, donde de forma recurrente había situaciones o cosas que te traían ansiedad, que te traían angustia, que te traían preocupación, empezarás a darte cuenta que cuando tú haces el trabajo de sacar todo esto, todo esto desaparece de tu vida porque en estos momentos la nueva frecuencia, cuando tú te intencionas positivamente, cuando tú intencionas en lo que quieres crear, este es un proceso, mantente ahí, no te salgas, no te pongas a dudar, no te pongas a decir, ay no, pero no lo conseguiré, ve y ten claridad en tus sueños, en tus objetivos, en lo que quieres manifestar en estos momentos porque entramos en un gran ciclo estas próximas semanas, digamos que estamos alrededor de unas cinco semanas, muy fructíferas para manifestar todo aquello que has deseado durante tanto tiempo, entonces este es un momento donde justamente tienes esta gran oportunidad y vas a tener esta gran sensación de ensamblar en esta metamorfosis todo lo que es este, tu cuerpo energético, tu ser divino, ensamblarse con todos los cuerpos de forma armónica y lógicamente Júpiter y Urano que se unieron el fin de semana y que son estas dos situaciones, estas dos planetas con tanta potencia van a a traernos este, una situación muy benéfica, una situación sabemos que Júpiter es el gran benéfico que va a expandir y expansionar todo lo que haya dentro de ti, entonces yo te pregunto ¿qué hay dentro de ti? ¿eh? esto es como como el cuento de de la taza de café ¿lo conoces? si tú tienes una taza de café y se te cae se te caerá lo que hay adentro entonces si tengo café se me caerá el café pues bien ¿qué hay dentro de ti? ¿qué hay dentro de ti? emociones tóxicas pensamientos tóxicos eh obsérvate en qué momento estás de tu vida y obsérvate en el espejo y di las verdades a ti mismo y date cuenta de decir mmm aquí tengo un pensamiento recurrente donde me ninguneo donde nunca escucho mi intuición donde no sigo mis corazonadas donde por ejemplo una cosa que me sucede con frecuencia cuando la gente viene a terapia conmigo es que me dice es que no sé qué quiero hacer con mi vida pero ¿qué sientes que es lo que más te gusta? ay no sé pero ¿qué es lo que sientes que te hace muy feliz? ay no sé esto esto es un problema humano porque de verdad bella alma si tú no sabes qué es lo que hace latir tu corazón con fuerza qué es lo que te apasiona eh qué es lo que trae alegría a tu alma a tu ser qué es lo que le hace vibrar es muy difícil que tú puedas vivir en presencia y en conciencia en estos nuevos tiempos porque este nuevo tiempo requiere en esa presencia verdaderamente hacer cosas que tú disfrutes desde el corazón o sea yo estoy aquí me importa un cacahuate si estoy sola acompañada si hay 20.000 personas lo que hago lo hago con tanto amor y estoy en presencia y estoy en conciencia que lógicamente esto es estar justamente aquí y ahora esto es estar en conciencia en alta frecuencia ¿por qué? porque no estoy ni pensando en el pasado ni futurizando estoy aquí consciente bueno cuando tú haces cada vez más actividades que te mantienen totalmente presente entonces dejas de ser el personaje que estaba ausente de su presente porque una de las cosas que se encarga el ego es de mantenernos constantemente en la loca de la casa entre lo que pasó ayer no, no pruebes eso porque ay, aquella vez que intentaste eso no funcionó y aquella otra vez que funcionaste lo otro tampoco no, tú no sirves para eso pero tu conciencia que es lo que te une a tu divinidad sabe que sí puedes porque vienes con todas las herramientas con toda la paquetería de fábrica perfectamente equipado para salir adelante con todo tu potencial pero tú no escuchas tu corazón tu intuición entonces cuando yo le pregunto a la gente ¿qué amas hacer? ¿qué disfrutas tu corazón? ¿con qué vibra? ya pues pues no sé ¿sabes por qué pasa eso? porque no te conoces a ti mismo ni sabes siquiera qué te hace feliz cada día en cada momento y esto lógicamente si tú no descubres qué es lo que llena de gozo de dicha de inspiración a tu ser lógicamente no vas a poder obtener los resultados porque no vas a poder conectar con tu esencia es decir la divinidad te ayuda a ponerte en acción pero tú tienes que saber y tener claridad entonces si yo no tengo claridad no puedo poner mi atención mi intención y mi foco en algo voy a estar como un barco a la deriva ay pues probaré por aquí no yo creo que mejor me voy por allá no pero mira esto me dejaría más dinero no pero pero aquello a lo mejor me va a presentar problemas con aquello y estoy todo el tiempo inventando pretextos y excusas para no hacer nada entonces permanezco pasivo y realmente no tomo las riendas de mi propia vida ni siquiera de mi propia voz porque este es un momento de atreverse y atreverse en esta metamorfosis es justamente verse con el ser divino en todo su potencial y acción y esto es justamente en estos cambios con esta nueva energía que traen Júpiter y Urano lo que trae un ciclo de 14 años lo que te está diciendo es o te avientas del paracaídas o vas a tener que saltar del avión y ni modo en el camino abrirás el paracaídas ¿por qué? porque vienen estos uranazos donde vienen grandes cambios para la humanidad y tú tienes que estar preparado ¿eh? entonces lógicamente tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo un cambio que ninguno de nosotros hemos vivido porque fue hace 70 años con una energía completamente diferente a la de hace 70 años que requiere que asumas tu propia este tu propia voz tu propia este verdad y que realmente te hagas responsable de lo que sientes de lo que quieres de lo que piensas y de lo que haces y todo esto tiene que ser ensamblado y en armonía esto es vivir en coherencia tú no puedes estar diciendo una cosa sintiendo otra pensando otra haciendo otra porque realmente va eso lo que te llevará si tú estás así funcionando en tu vida ¿eh? te llevará a estar fragmentado pero no solo dividido y partido como normalmente estabas en lo dual sino fragmentado en todos tus cuerpos y esto producirá una gran un gran desequilibrio interno que lógicamente a nivel físico acabará en enfermedad porque ¿qué es la enfermedad? la falta de firmeza divina es decir no sabes ni dónde estás ni qué quiero ni hacia dónde voy ¿eh? entonces cuando yo no sé ni qué quiero ni hacia dónde voy ni cuál es este el puerto al que quiero llegar pues entonces voy como como un barco a la deriva ¿eh? o sea literalmente como un barco a la deriva en la tormenta que puedo acabar naufragando en cualquier orilla cualquier puerto es bueno cualquier sitio donde yo encalle va a ser bueno y eso lo que va a traer es un gran proceso de alteración en tu vida porque es un gran desequilibrio que lógicamente traerá consecuencias donde empezarás a decir púchale me equivoqué no era por aquí bla 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 pum todo eso afectará a toda la información ¿eh? que está en tu ADN que está en tus células y lógicamente te sentirás confundido cansado agotado tu cuerpo empezará a tener muchos síntomas de desequilibrio y lógicamente tus redes neuronales que estamos en un momento de unificación de los dos hemisferios tanto tu parte sensible creadora creativa alegre armónica como la parte de acción ¿eh? de todo lo que representa esta acción y tenemos una energía maravillosa que viene en dos tres días con con la parte de hacer pero desde el amor o sea no se trata ni de pelear ni nada sino justamente esta parte nos invita a poner nuestros empeños y nuestros deseos echarlos a rodar a echarlos hacia adelante accionar de una vez desde la parte más amorosa de nosotros mismos es empezar a dejar de pensar ¿qué siente el otro? no quiero que se ofenda no quiero que se moleste no, di lo que tengas que decir y dilo sin miedo dilo amorosamente pero dilo no te calles ¿eh? no te tragues las cosas ¿eh? entonces cuando hay cosas que no están siendo expresadas recuerda el cuerpo grita lo que la boca calla entonces todas estas viejas estructuras y estas viejas situaciones se van a volver a ser presentes entonces esto es un momento donde hay una gran y una profunda recalibración interna que está llevándose a cabo y también en este momento se está reajustando la gran energía femenina y masculina para que se produzca este ensamble este ensamble desde la forma más amorosa hoy que tenemos esta luna llena esta luna llena saca de tus profundidades todo lo que habías metido debajo de la alfombra todo lo que las heridas todos los abusos todas las humillaciones denigraciones traiciones situaciones no resueltas si tú tienes muchas cosas debajo de tu alfombra que las has ido metiendo allá bueno ahora van a emerger con toda su potencia y te van a explotar en la cara ¿por qué? porque no te hiciste cargo porque no te has hecho responsable de resolver y cerrar todas estas líneas de tiempo todas estas heridas todas estas situaciones ancestrales que traes tanto tuyas como de tu de tu linaje de forma armónica y de forma adecuada entonces asegúrate de que las estás trabajando rescatando y poniendo en el lugar de forma adecuada es un momento muy muy maravilloso para que realmente pongas la casa en orden y la casa me refiero a tu templo interno con todos sus cuerpos en esta gran armonía ¿por qué? porque todo se va a expandir y se va a potencializar recuerda además que toda la parte de tu ADN también tiene que ver con esta modificación en la propia comunicación interna porque Urano que está ahí representa la comunicación pero a lo bestia o sea no es como Mercurio que Mercurio es muy así a nivel local sino realmente toda esta parte de información que se está modificando dentro de ti que además como viene aspectada con el gran benéfico pues lógicamente este nuevo chip que se te está insertando podrá ser activado si tú has quitado los viejos programas si yo tengo que descargar este un una nueva un nuevo programa en mi computadora tendré que quitar lo viejo porque no voy a poder activar lo nuevo si no quito lo viejo para que realmente lo nuevo empiece a activarse y empiece a funcionar hay que liberarse de todos esos viejos programas que traes en tu ADN precisamente por eso hay que hacerse cargo por eso te invito al curso de autosanación cuántica que lo tienes en la comunidad de despierta online ahí tienes justamente todos los cursos que puedes encontrar el curso de autosanación cuántica de Níguez Martínez y otros muchos donde integras la integración del sagrado femenino y masculino la recodificación del ADN donde vas a poder este hacer todo este ajuste y este ensamble de forma mágica en tu vida te invito a que entres por ahí te des una vuelta y accedas a ellos ya el cambio es ahora ya el cambio representa esta hablamos de cambios y la gente se asusta mucho con la palabra cambio cambio si bien significa crisis toda crisis trae oportunidades trae beneficios trae ventajas para ti ¿por qué? porque es el momento de transformarse es el momento de vivir esta profunda metamorfosis vívela con todo no tengas temor al contrario vívela desde el amor porque es el momento oportuno de despertar en consciencia de sanar perdonar y liberar y realmente permitir este resurgir volver a surgir como el ave fénix de las cenizas y permitir y permitir que tus alas se expandan ser libre verdaderamente ser este ser que es capaz de ejercer su propio vuelo en libertad es decir honrándose a sí mismo expresando la verdad que le hace libre porque eso es lo que decía justamente Yeshua Manuel solo la verdad te hará libre no el que vayas repitiendo como merolico lo que dicen los demás lo que hacen los demás lo que te dicen que tienes que hacer lo que los viejos programas y condicionamientos jugando al juego disque de libertad te dan a elegir entre blanco o negro pues cuál libertad es esa no yo no quiero ni blanco ni negro no los veo como potenciales ah no pues es lo que hay te aguantas elige y eso es libertad esto nos hemos acostumbrado en este juego en los juegos disque democráticos y además nos venden un paquete de algo que ni siquiera luego las gentes llevan a cabo ¿por qué? porque entramos a que es esto o esto no estás siendo libre no estás siendo soberano no estás discerniendo y usando el sentido común si lo que me están ofreciendo es lo que yo quiero de verdad es lo que a mí me convence es lo que a mí me gusta me agrada me late en mi corazón que es por aquí no nos tragamos la la pildorita de lo que nos quieren meter y además para no ir en contra de del grupo o del colectivo ay si todos quieren irse por acá pues vamos 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 por acá como borreguitos entonces date cuenta si estás siendo parte cómplice del juego y del sistema porque no se puede vencer al sistema siendo este cómplice en todas las situaciones date cuenta cuál es tu posición en todo este juego es muy importante que tú te des cuenta y alces tu propia voz la tuya bella alma que es muy respetable así como es la mía y puedes no estar de acuerdo conmigo pero yo emito mi propia verdad tú tendrás la tuya y es muy válido pero si en algún momento cualquiera de estas cosas que te estoy diciendo te resuenan pues también tendrás que hacerte cargo de qué es lo que necesitas todavía trabajar y perdonar dentro de ti porque este es un momento en este nuevo ciclo que estamos viviendo este es un momento de de seguir tu intuición de seguir esas corazonadas de poner tus habilidades que se van a empezar a a activar y eso obviamente el momento de confiar si yo no confío en mi intuición y de pronto saco un proyecto hago algo y mi intuición me dice ve por aquí y entonces mi mente me dice ay no pero ¿cómo te vas a atrever a hacer eso? son formas que nunca has hecho nunca has probado quizá no funcione quizá a la gente ahí no le guste lo que tú estás ofreciendo quizá yo siempre digo sé tú mismo y cuando seas tú mismo y estés haciendo algo desde el corazón simplemente tu luz va a alumbrar el camino ¿por qué? porque es la la luz de la divinidad en acción entonces este momento lógicamente cuando tú te conectas desde tu corazón sin expectativas ¿eh? honrando tus sentimientos viviendo desde la coherencia y has tenido este proceso de trabajo personal pues lógicamente no se trata ni de autoexigencia ni hacia ti ni hacia los demás pero lo que sí se trata es de seguir esa vocecita interna deja que cada quien sea y haga lo que tenga que hacer lo que le nazca en su corazón porque de la misma forma en que yo digo yo traigo mi paquetería completa también observo que los demás la tienen entonces dejo de querer salvar a nadie porque no he venido a salvar a nadie no he venido a ser la madre Teresa de Calcuta ella ya fue ella ya fue ella ya partió porque ya hubo una madre Teresa entonces no hemos venido a salvar a nadie entonces procúrate apapáchate consiéntete date a ti mismo esa ese valor esa fuerza ese perdón ese amor ponlo en acción ese autocuidado y cuando tú estés alineado y honrando tu propio viaje sabes que va a decir la gente oye que estás haciendo es que te ves fenomenal te ves fantástica te ves dime que has hecho te veo cada vez más joven bueno entonces esto es justamente hacerse cargo de uno mismo eso representa justamente este proceso de renacer es te quitas la vieja piel y la nueva piel el nuevo ser se hace presente ¿por qué? porque el ser divino a través de la inocencia es decir de de vivir dentro de tu propia esencia sale la pureza del corazón y esa pureza tiene que ver justamente con lo que se está activando en estos momentos planetariamente esa pureza del corazón esa 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 energía blanca cristalina diamantina que se fragmenta que se que se fractaliza en todos los colores activándose potencialmente en cada parte de ti lo que necesite ser activado este es el gran momento el gran momentum que estamos esperando este nuevo ciclo que vive la humanidad para estos próximos años realmente es súper poderoso relevante trae una gran sanación emocional trae un gran barrido de todo lo viejo por lo cual puede ser muy intenso físicamente con los dolores físicos muy notorios también las articulaciones con todas estas activaciones y códigos que se están llevando a cabo en todos los humanos y en los animales y en las plantas y en todo o sea hay una aceleración en todos los aspectos y hay una subida frecuencial de tu gradiente energético entonces todo se tiene que sintonizar en una octava superior lógicamente si tú nunca has hecho nada de trabajo este emocional mental de limpieza de sanación puede estarte costando un poco más de trabajo este proceso y puede ser más duro no te lo va a resolver el médico te lo aseguro que no lo va a hacer Bellalma ok bien te invito a que visites la comunidad y si tienes dudas preguntas vayan dejándome sus preguntas en lo que van anotándome las preguntas vamos a hacer una cortinilla de publicidad Bellas Almas en las profundidades del espíritu humano resuena la sabiduría de Musashi no sigas los pasos de los sabios busca lo que ellos buscaban imagina esta sabiduría fundida con despierta punto online un viaje al corazón de las virtudes a tu esencia una fusión de lo antiguo y lo moderno de disciplina y virtud es el viaje al despertar el camino hacia un mundo mejor Musashi decía no hay nada fuera de ti mismo que pueda mejorar todo está dentro este es tu viaje no busques nada fuera de ti mismo porque todo está dentro bien entonces como lo sienten son conscientes de los cambios que vamos a vivir se dan cuenta del nuevo ciclo estamos realmente viviendo un gran cambio muchas situaciones kármicas y viejas deudas kármicas ojo se van a hacer presentes se van a poner encima de la mesa para que realmente sean trascendidas trascendidas es decir dejar atrás para ascender y poderte elevar si no pasas por determinadas situaciones pues lógicamente todas esas semillas de amor de paz de benevolencia de bienestar no las vas a recoger no vas a recoger estos frutos es un momento cumbre donde puede haber cierta incertidumbre no solo a nivel personal sino a nivel del colectivo con lo cual yo te invito a que no te enganches en situaciones que inclusive no están en tus manos pero que tampoco le des bola tampoco le des cuerda tampoco estés hablando de ella de ello en un momento dado porque es muy dado que se juntan los grupos no es que estamos fatal bla bla yo la verdad es que cuando la gente se junta así prefiero irme porque eso nada más baja mi frecuencia y afecta a que mi loca de la casa este quiera entrar al juego y la verdad es que no tengo ningún interés en entrar a discutir qué es mejor o qué es peor o qué pienso yo en ese sentido este o qué donde yo no juego ningún papel o sea si hay situación bélica o no la hay si estalla o no estalla como se dieron cuenta hay situaciones que uy no estamos a un pistoletazo de salida de la tercera no sé quién o cuántos no pasa nada es toda una puesta en escena de este gran simulador entonces no te compres todos los juegos que oyes por ahí porque te darás cuenta que nada más están tratando de bajar tu frecuencia vibracional y de hacerte esclavo y desmantenerte en el programa temor en el programa miedo que te llevará a tu propia muerte porque lógicamente donde hay temor y donde hay miedo te conviertes en un esclavo completo de aquel que te controla diciendo va bien esto y ahora prepárate porque no vive siendo siendo haciendo pensando actuando en coherencia y en integridad y entonces todo será modificado a tu paso ¿de acuerdo? bien Mari un gusto saludarte hermosa gracias gracias a todos los que se van sumando déjenme sus comentarios envíenme un saludito alguna duda alguna pregunta que quieran hacer con respecto a este cambio a esta profunda metamorfosis ¿cómo lo están viviendo ustedes bellas almas? les invito también a que sigan toda la información de la Universidad del Despertar de la comunidad despierta online y que se sumen a esta comunidad y busquen ingresen en la página web y realmente van a darse cuenta que hay una gran cantidad de contenido de valor de terapeutas de seres muy despiertos que están realmente promoviendo todo lo que es el despertar de conciencia hola Daisy saludos un gusto saludarte bienvenida bueno bienvenidos a todos los que se van sumando a lo largo de la transmisión y es un placer para mí si tienen alguna pregunta háganmela saber si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos háganmelo saber para que lo podamos trabajar y desplegar será para mí un placer si aún no me sigues por mis redes te invito a que lo hagas en YouTube me encuentras como Nieves Martínez y tienes todos los días estoy compartiendo información tertulias con diferentes personas que vienen entrevistados al canal material importantísimo para este momento que vivimos visiones distintas de diferentes seres maravillosos te invito a que te sumes a mi comunidad que me encuentras como Nieves Martínez en YouTube y Nieves La Paz Interior en Facebook y en Instagram en Telegram me encuentras como Nieves Paz Interior así como en TikTok y también me encuentras y te puedes sumar a la comunidad del grupo de Facebook El Secreto Mejor Guardado de Facebook donde es otra comunidad de alrededor de 3.000 participantes donde compartimos más información recuerda que en Telegram como Nieves Paz Interior ahí puedo transmitir y pasarles información que los otros medios no nos dejan así que bienvenidos a todos bienvenidos a los que se van sumando a esta transmisión gracias por compartir este video gracias por dejar un me gusta para que realmente aparezcamos en los motores de búsqueda de YouTube y realmente tu labor es muy importante como este un trabajador solidario con este despertar a nivel digital tu labor es muy importante tus me gustas son muy importante que compartas los videos y la información es muy importante gracias Maki por compartir a tantas personas que espero que vean este video y se sumen a esta gran comunidad bienvenidas a todas de antemano pues bien si no hay dudas te invito a que vivas este proceso a que cierres los capítulos el día de hoy en esta luna llena este que dejes ir todo lo que ya no corresponde haz tu lista de todo lo que quieres soltar y quema esta hoja realmente y deja ir todo lo tóxico que ya no necesitas en este viaje de esa forma te ayudarás en este proceso te invito a que lo hagas y ya me contarás al dejar ir todo eso dejarás ir todo lo tóxico todos los pensamientos todas las ataduras cortarás cordones la cortas la quemas y dejas ir al viento todo eso que ya no necesitas cierra capítulos cierra capítulos para que pueda resurgir el nuevo ser humano perdón la versión más elevada de ti mismo se ponga en acción y realmente empiece a dar sus frutos porque esta es una época de manifestación consciente maravillosa sé el creador consciente de tu propia vida de tu propia historia de tu propia existencia este es el momento de ya alma viene un ciclo muy maravilloso entonces armonízate intégrate permanece en sintonía en paz y amor en el silencio divino y realmente donde pones tu atención intención y energía recuerda crece y acontece entonces es muy importante que te mantengas enfocado en todo momento con el foco y la atención en lo que si quieres deja de prestarle atención a todas las cosas negativas que oyes con frecuencia bien de acuerdo bella alma pues bien espero tus comentarios en este video que estaré muy alerta y nos vemos la próxima semana un abrazo y bendiciones para todos bella alma despierta tu conciencia exploremos como comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente el compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento el desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino dedica tiempo a conocerte a ti mismo descubre tus valores creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión despertarás tu conciencia experimentarás una transformación profunda el compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos también implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás cuidemos y respetemos a la naturaleza establezcamos relaciones significativas practiquemos la empatía y la compasión juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado únete a nuestra comunidad en despierta participa en nuestros programas en vivo donde descubrirás enseñanzas inspiradoras técnicas de meditación y conversaciones reveladoras síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia el compromiso con la conciencia es un viaje personal pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación